Hola, saludos cordiales y bienvenidos a la información titulares de hoy. Nueva amenaza de Kim Jong-un al norte con lanzamiento de misil balístico en las últimas horas. Occidente cree que victoria de Ucrania sobre Rusia es improbable. El gobierno de Zelensky no acepta los argumentos de los expertos occidentales que señalan que los misiles son ucranianos del sistema de Rusia. S-300 y que cayeron en Lublin, allí en límites entre la frontera polaco-ucraniana. Disparar misiles al territorio de la OTAN es un ataque ruso a la seguridad colectiva. Esta es una escalada muy significativa. Debemos actuar. Quiero decir, ahora a todos nuestros hermanos y hermanas polacos, Ucrania siempre los apoyará. Aunque el norte dice que el misil es ucraniano, la administración del norte dice que sea cual sea el resultado de la investigación, Rusia tiene la culpa de lo sucedido. En igual línea se pronuncia desde Alemania, Olaf Scholz. Diarios eslavos muestran imágenes que aún no han sido verificadas por el gobierno ruso del vehículo en el que se transportaba el subjefe de la región de Kherson y hay hallazgos que podrían conducir a las verdaderas causas del incidente de tráfico que causó su deceso. Bielorrusia en alerta porque el ejército de Ucrania está derribando puentes cerca de la frontera. Ya les traigo una información. Y tremendo oso el regaño que le metió Xi Jinping al presidente de Canadá, Justin Trudeau. Ya les tengo todos los detalles al respecto de esta información. Ya se hace oficial, republicanos se hacen a la Cámara de Representantes y sacan del camino a la presidenta Nancy Pelosi. Los invito amigos para que se queden hasta el final del video para ponernos en contexto de lo que está sucediendo aquí en Noticias de Última Hora. Quédate conectado con las noticias del día. En Noticias, amigos, en las últimas horas y primero que todo, un saludo cordial para todos ustedes. Sigue caliente los ánimos entre el líder norcoreano Kim Jong-un y la administración del norte y han lanzado un nuevo misil balístico en las últimas horas y una nueva advertencia a Occidente. Corea del Norte ha lanzado un misil balístico y advierte a Estados Unidos de acciones más feroces. Corea del Norte disparó este jueves un misil hacia el mar de Japón, informó la agencia de noticias Jonghap a través del Estado Mayor Conjunto Surcoreano. Desde el mando militar no han proporcionado detalles acerca del lanzamiento. Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, Choi Son-hui, advirtió este jueves que su país realizará acciones militares más feroces si Estados Unidos y sus aliados continúan reforzando la estrategia de disuasión de Pyongyang. De acuerdo con sus palabras, y cuanto más intensifiquen las actividades militares provocativas en la península de Corea y en la región, más feroces serán las contramedidas militares de la República Popular Democrática de Corea en proporción directa, recoge la agencia de noticias Jonghap. Las acciones de Corea del Norte se convertirán en una amenaza más seria, realista e inevitable para Estados Unidos y sus aliados, declaró el gobierno norcoreano. En las últimas horas, preste muchísima atención a lo que están diciendo desde el Pentágono, específicamente les hablo del general con mayor rango en el norte. Estoy hablando de Mark Milley, que ha dicho en las últimas horas que una victoria de Ucrania ante Rusia no es probable. El general, como se los estoy diciendo, Mark Milley, admite que la probabilidad de que Ucrania logre una victoria militar absoluta en el corto plazo no es probable, no es probable. Así lo ha dicho Mark Milley, en una conferencia de prensa sostenida este miércoles en el Pentágono desde la Secretaría de Defensa, ha expresado escepticismo ante una victoria de Ucrania a pesar de toda la ayuda que viene recibiendo de Washington sobre Rusia. Cito las palabras. La probabilidad de que una victoria militar ucraniana, definida como la expulsión de los rusos de toda Ucrania, incluida lo que ellos reclaman como Crimea, ocurra pronto no es alta, manifestó el mando castrense. Aún con todo el general del norte, destaca el significativo poder de combate de Rusia dentro del territorio ucraniano, asegurando que Washington seguirá ayudando a Kiev en su defensa hasta que sea necesario. El gobierno de Hungría destacó que en el conflicto ucraniano Rusia tiene tantas ventajas que ya puede definir lo que es la victoria. De otro lado, el portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, el 7 de noviembre dijo que Moscú ordenará el fin de sus operaciones militares en Ucrania solo después de lograr los objetivos, aunque dejó abierto el camino de negociaciones para poner fin a la guerra y lamenta que Kiev no piense lo mismo. Aquí hay algo muy curioso porque muy pocas veces un general de alto rango en el norte reconoce la postura débil ante Rusia. Recordemos que en abril, dos meses antes del conflicto, Washington también prometió bombardear con armas a Ucrania hasta que Rusia sea derrotada, pero ahora los informes hablan de presiones ejercidas por Washington sobre Kiev para abrirse a la negociación del diálogo con Moscú. Ahora surgen varias preguntas con esto que está diciendo el general Mark Milley. Surgen preguntas como ¿Es por esta premisa que el norte, al no ver las posibilidades de una victoria del gobierno de Zelensky contra Rusia, esté buscando afanosamente presionar al actor para que se siente a negociar? Estos anuncios tienen que ver con conclusiones que pudieran haber llegado de la visita de Bons a Kiev en las últimas horas. ¿Hay supremacía militar de Rusia en el campo de batalla a pesar de todos los apoyos militares y económicos de Occidente para la AFU? Ahora, ¿tiene que ver con el viraje de las declaraciones de la OTAN y el norte respecto a lo que pidió Zelensky contra la Federación, que señalaba desde la causante por el lanzamiento de misiles que cayeron a la frontera polaco-ucraniana, que lamentablemente cayeron dos personas, perdieron la vida dos personas y pedía una intervención directa de la OTAN contra Rusia y no encontró eco? Fue un montaje. Quiero, por favor, ver sus apreciaciones, mis amigos, respecto a las declaraciones que está entregando el general adjunto de las fuerzas estadounidenses. No paran las declaraciones de todo lo que ha acontecido en la zona limítrofe entre Polonia y Ucrania. Ustedes saben que esto sucedió el día 15 de noviembre de este 2022 en la zona de Presedou, en Lublin, en Polonia, en limítrofes entre la frontera de Polonia y Ucrania. Pues bien, allí, como resultado, hubo dos personas que lamentablemente perdieron su vida. Rusia refutó las declaraciones e investigó con personal experto de la Federación y afirmó que estos misiles efectivamente fueron presentados por el gobierno polaco. Los que fueron presentados por el gobierno polaco son ucranianos específicamente que hacen parte de los sistemas S-300 soviéticos. Pues bien, el gobierno polaco, por su parte, cree efectivamente, según sus organismos de inteligencia, que los artefactos son ucranianos. Alemania dice que sea quien sea el culpable es Rusia. Igual lo ha dicho el norte en las últimas horas. Así lo dijo por lo menos la portavoz de este país. Estamos hablando de Diane Watson, que cito lo que dijo esta funcionaria en las últimas horas, según el diario RT. Sean cuales sean las conclusiones finales. Está claro que la parte responsable en la última instancia de este trágico incidente es Rusia, que lanzó una andanada de misiles sobre Ucrania con la intención específica de atacar infraestructuras civiles. Comunicó la vocera este miércoles. Ucrania tenía y tiene todo el derecho a defenderse, resaltó. Pero atención, porque el representante de Rusia en la ONU también realizó declaraciones ofuscadas en contra del gobierno polaco y de paso metió al gobierno del actor presidente Zelensky. Les hablo de Basil Nevencia. El representante permanente de la federación calificó de deficiente la lógica de Occidente sobre la responsabilidad que tiene la federación por la caída de un misil en Polonia. Durante la reunión del Consejo de Seguridad en la Organización de las Naciones Unidas, afirmó que si la reunión no fuera concertada, habría que convocarla para abordar los intentos de Ucrania y de Polonia de provocar un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN. Es imposible de percibir de otra manera las declaraciones irresponsables hechas por el liderazgo de estos dos estados. El representante de la federación indicó que cuando el presidente de Ucrania culpó a Moscú, es imposible que se desconociera que, según él, precisamente los misiles ucranianos lanzados por el sistema de defensa antiaérea habrían alcanzado el territorio de Polonia. De acuerdo con sus palabras, esto significa que se trata no solo de desinformación, sino un intento consciente de involucrar a la OTAN en un enfrentamiento directo con Rusia. Por supuesto, pues esto causó revuelo en todas las esferas internacionales, señoras y señores. Tenemos obligatoriamente que decir que Volodymyr Zenecki está en total desacuerdo con las apreciaciones que hizo el gobierno polaco y que se han hecho en torno a este ataque, que coincidencialmente apuntan a ucranianos al punto de que llegó a pedir Zenecki que la OTAN actuara con toda la fuerza en contra de Rusia. Y a través del gobierno, pues han presentado una voz de protesta en contra de la decisión de lo que han dicho los expertos que se inclinaron porque los misiles eran de procedencia ucraniana procediendo, según la información de Avia.pro, a enviar a expertos especialistas de las Fuerzas Aéreas de Ucrania para que fueran e inspeccionaran la zona sin que hasta ahora se haya pronunciado la delegación o por parte del Ministerio de Defensa de Ucrania. Lo cierto es que se habla de dos misiles pero solo se tiene la información concreta de uno de ellos pero fue concretada o concertada por los informes de inteligencia de Polonia y de la OTAN asimismo de la información que incluso el mismo presidente Joe Biden que aludió a que Rusia no estuvo involucrada en estos ataques. Mirando todo a que efectivamente pues los misiles aéreos eran ucranianos y que posiblemente hubieran tenido un error técnico y se salieron de curso. Es decir, que todo fue un accidente en lo que están diciendo por parte del gobierno en Polonia. Varios portales coinciden en que desde el norte sentaron en el paredón al Ministerio de la Defensa ucraniano y lo exhortaron a declarar abiertamente efectivamente lo que pasó. Porque cualquier paso que se diera en ese instante sería algo que desembocaría en una guerra entre la OTAN y la Federación. Lo que según medios eslagos dicen que tuvo que declarar el ministerio que si fue por efecto de los sistemas de defensa de Ucrania y que lanzaron estos misiles para reponer un ataque aéreo por parte de la Federación con el resultado ya conocido. Quiero saber amigos de nuestro canal que piensan de todo esto. Sobre todo porque el presidente de Ucrania no acepta los argumentos de los expertos occidentales y los señalamientos que apuntan a responsabilizar a Kiev, exigiendo en las últimas horas castigar también al Estado que se une el terrorista de Rusia por esta acción en contra del suelo polaco. Por fortuna amigos todavía hay sensatez en los directivos y gobernantes del mundo que tuvieron gallardía de investigar a fondo lo que pasó y que no dejaron que esto se descontrolara, dicen algunos expertos y que pasara a niveles impensables y que esto acabara con todos en este planeta. Que esto nos conllevara a una tercera guerra mundial y bueno tener cabeza fría a la hora de tomar decisiones en ese orden de ideas por lo pronto la cosa se ha evitado la escalada entre las potencias mundiales en igual proporción muchas personas las hemos visto opinando en nuestro canal y en otras plataformas y nos parece coherente sacar el siguiente comentario por parte de un seguidor que pregunta lo siguiente Polonia no es una base del norte americano. Allí se lucen de tener todo el equipo necesario para repeler cualquier misil de la federación y entonces qué pasó, por qué fallaron los sistemas de defensa aéreo en Polonia si el misil no es tan sofisticado como los rusos sino que era de la era soviética, era un S-300. Es una de las preguntas que hemos sacado de nuestros seguidores. Qué hay detrás de todo este panorama y qué intención había teniendo en cuenta que desde el gobierno del actor presidente alegan que estaban repeliendo ataques rusos y el resultado pues donde estaban arremetiendo dicen ellos Rusia queda a 85 kilómetros de distancia respecto a la zona donde sucedieron los hechos que han sido noticia en el mundo en las últimas horas. Trataron de hacer un montaje es otra de las preguntas. Y por otro lado amigos mucha atención porque los países de la OTAN están proponiendo cerrar el espacio aéreo sobre Ucrania. Tres países europeos ya están a favor de cerrar el espacio aéreo sobre Ucrania. La idea según estas naciones es cerrar el espacio aéreo sobre el territorio de Ucrania que fue propuesta por primera vez por el ministro de Relaciones Exteriores de Finlandia y según el cierre del espacio aéreo sobre Ucrania garantizaría la seguridad del estado adyacente de Ucrania. La idea según este artículo de cerrar el espacio aéreo según había punto pro también fue apoyada por Polonia y Lituania señalando que en este momento ya existe la necesidad. Se sabe que un misil antiaéreo ucraniano que cayó en territorio polaco en este sentido pues los expertos creen que sería ideal crear la zona cerrada sobre Ucrania en el desarrollo de los hechos ocurridos en la región de Lublin en Polonia. A su vez el cierre del espacio aéreo sobre el territorio de Ucrania podría también conllevar a un conflicto armado en toda regla entre la OTAN y Rusia y esto implicaría que los países de la OTAN tendrían derecho a derribar cualquier objetivo aéreo sobre el territorio de Ucrania y esto incluiría los aviones de combate, drones y misiles rusos según el artículo que está presentando había punto pro. Por el momento se desconoce si otros países de la alianza militar occidental apoyarán esta idea pero los riesgos siguen siendo extremadamente altos. Otro dato súper importante que hace pocas horas también fue citado y lo están dando a conocer varios medios eslabos es que fue citado el embajador de Polonia a consultas en Moscú allí en el Krenim según el diario Riano Bosti por el tema de los misiles en Polonia y que obviamente desde allí acusaron a la federación de estar detrás de haber realizado este supuesto ataque. Lo cierto es que fue llamado a descargos fue muy rápida la consulta entre el embajador y la cancillería de Moscú según especialistas de Riano Bosti Rusia le dijo a Polonia que no se involucre en sucias provocaciones con Ucrania y fue una de las advertencias emitidas por el gobierno al gobierno polaco por parte del gobierno ruso según está reseñando Riano Bosti además se dice y se subraya que todo el flanco oriental a esta hora está en alerta con casas polacos patrullando las fronteras después de los hechos acaecidos y ahora se sabe también por el medio del diario digital TAS que Ucrania está derivando puentes cerca de la frontera con Bielorrusia está denunciando Minsk en las últimas horas y esto en respuesta a que Bielorrusia ha fortalecido sus unidades de guardia fronteriza y ha intensificado el uso de medios técnicos de protección que ha involucrado a grupos movilizados de servicios territoriales de la guardia fronteriza la información dice que Ucrania está volando puentes cerca de la frontera dijo el miércoles el presidente del comité estatal de fronteras de Bielorrusia Anatoly Lapo en donde ha dicho que han sembrado minas en las áreas ucranianas fronterizas con Bielorrusia y han volado casi todos los puentes que conducen a Gomel y a Mosir y ahora están comenzando a volar los que conducen a Bolin todos los caminos son intransitables, inviables dijo la agencia de noticias belta citada por él Lapo señaló que los esfuerzos de Ucrania se sentan en reforzar las barricadas mecánicas para proteger la frontera al mismo tiempo toda la población en las zonas fronterizas de Ucrania estarían expuestas a la propaganda el jefe del comité de fronteras de Bielorrusia dijo que todos los puentes fronterizos pues efectivamente han sido derribados en respuesta a Bielorrusia fortaleció las unidades de la guardia fronteriza intensificando el uso de medios técnicos de protección involucrando a los grupos movilizados de la frontera territorial de la guardia fronteriza Alexander Lukashenko señaló en octubre que Ucrania habría desplegado 15.000 soldados en la zona fronteriza Diario Selavos está mostrando el vehículo en el cual el activista prorruso en Gerson Kirill Estremouzhov perdió la vida en un incidente de tránsito escuchen, sin que hasta el momento no se hayan referido las autoridades en torno a las investigaciones de las causas o móviles que produjeron la situación el diario Avia.pro está revelando estas imágenes que podrían haber rastros aparentemente similares a las de las balas automáticas o imágenes que están apareciendo en la red las tiene Avia.pro que están publicando otros usuarios y que muestran el vehículo en el que se transportaba o se dirigía hacia una parte en Gerson, el subjefe de esta región están reseñando los editores militares que podría haber una marca de bala luego del impacto y en las puertas pudiera haber agujeros con las mismas características supuestamente por los impactos de rifle o ametralladora son informaciones que se vienen presentando en las redes dice el diario pero se desconoce si los detectives están adelantando este caso consideran la versión que podría existir o que hubo más bien algún intento de eliminación del popular personaje subjefe prorruso en la región de Gerson aunque hay que decirlo con responsabilidad las imágenes aún no han sido verificadas por la parte rusa hasta ahora que estamos realizando la grabación de este vídeo no se sabe si son auténticas las fotos del vehículo en el que viajaba Extremo Usof y vamos a cerrar con esta noticia el tremendo oso que pasó Justin Trudeau en manos de Xi Jinping porque Trudeau lo que nos dan a entender es que habría dado a conocer publicaciones o declaraciones que entre Xi Jinping y Trudeau debieran haber quedado en la privacidad pues definitivamente Xi Jinping le dijo a Trudeau que no entiende lo que son las formas de la diplomacia si una reunión está puerta cerrada es porque ambas partes acuerdan que lo que se dice es reservado y solo así las dos partes acuerdan se puede difundir algo por otro lado filtrar a la prensa en todo caso tampoco es un mecanismo transparente ya que en todo caso tendría que haber emitido un boletín informativo con lo que se quiere dar a conocer pero se le debe avisar a la contraparte el encuentro que ellos pues se reservan en la prerrogativa de publicar lo tratado aquí habla de una reunión que tuvieron Justin Trudeau con Xi Jinping y que se filtró a la prensa se filtró de manera informal la información sin haber avisado a su contraparte durante la reunión que ellos iban a hacer una falta a los protocolos diplomáticos y dista de un diálogo franco y abierto pues este fue el engaño al aceptar la confidencialidad de la reunión y ocultó las intenciones para hacerlo público lo tratado entre Xi Jinping y el presidente de Canadá el regaño que es noticia en las últimas horas es decir el presidente de Canadá fue por lana y salió trasquilado con Xi Jinping ustedes que opinan de esta situación que puso en ridículo al mandatario de la nación canadiense en pleno G20 esperamos sus comentarios en la cajita de respuestas bueno vamos a avanzar con más información el partido republicano del expresidente Trump logra obtener el control de la cámara de representantes en el norte tras los comicios de medio mandato de acuerdo a las proyecciones que han sido difundidas hace pocas horas por los canales CNN y la NBC News los republicanos han recibido 18 escaños los republicanos han recibido 218 escaños de un total de 435 el número mínimo necesario para controlar la cámara baja del congreso estadounidense mientras el oficialista partido demócrata de momento cuenta con 214 escaños aún no se ha publicado los resultados oficiales del conteo sin embargo el presidente estadounidense Joe Biden felicitó al partido republicano por la victoria en las últimas horas a ustedes mil gracias por seguirnos un abrazo y nos escuchamos en el próximo contenido Dios los bendiga todo lo que necesitas saber en noticias de última hora